Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo What's in my bag que hay en mi bolsa, que hay en mi maleta, febrero 2024. Esta era una de las series favoritas del canal, una serie consentida por muchos de ustedes, y hace bastante tiempo que no hacíamos un video de esta serie, así que me pareció muy interesante retomarla, y ya me dejarán ustedes aquí en los comentarios si les late la idea, si les gustaría que sigamos haciendo videos de esta serie, o que piensan sobre este tipo de contenido. Para los que no lo conocen, para los que nunca han visto un video de este tipo, aquí vamos a dar algunas recomendaciones sobre productos que actualmente están en tendencia, cosas caras, cosas baratas, cosas que te pueden servir para tus partidos, para tus entrenamientos, y para que tú más o menos te des una idea de qué te podrías comprar actualmente. Compras inteligentes, compras chidas, ya sabes, siempre pensando en que puedas hacer una buena elección. Sin más tardanza, pues vamos comenzando, voy sacando las cosillas, las voy poniendo por acá en la mesita, voy a mover un poco la maletita de este lado, y vamos a comenzar, si les parece bien, con balones, un poquito de balones. Vamos con un balón un poco cariñoso, para los que se quieran ver finos, el Fly Ball de Nike de la Premier League. Recientemente se presentó una nueva versión, un color blanquito con morado muy chida, este fue con el que arrancó la temporada, podemos llamarlo de esa manera, aquí dice 23-24, el actual también es 23-24, pero con otra combinación de colores. Este es un balón tremendamente bueno, es un balón para los que se quieran probar, lo pones a 14.5 PSI, a un bar, presión reglamentaria, y te pones a jalarle. Si tú haces efectos con este balón, si metes un gol olímpico, si te sale un nookball, una curva espectacular, tú puedes decir, yo le pego igual que un profesional, porque este es el balón que usan los futbolistas de la Premier League. Así que este es un gran balón, es un buen reto para los pateadores, para el que se quiera medir. Es un balón que sobre todo yo lo recomiendo por el tema de la durabilidad. Yo te reto a que encuentres alguna imagen en internet de este balón dañado, es decir, despegado del termosellado. Si te vas a otras marcas, vas a encontrar muchas opiniones, muchos comentarios, ya se despegó, ya no sirve bien el balón, ya por acá se está desprendiendo, el pegamento, no sé qué. Este balón, en cuestión de fabricación, está un poquito por encima de lo que te vas a encontrar en sus principales rivales. Es un balón caro, no es un balón barato, pero si te gusta ese tema de hacer compras buenas, un balón bueno, con buen desempeño, buena construcción, buen rendimiento, este de verdad que es de lo mejor que tú podrías conseguir. En cuestión de calidad de vuelo, cómo curvea, es decir, el desempeño en general, va muy a la par de los actuales Adidas profesionales, también a la par de los Puma. No hay tanta diferencia, pero me parece que este sí es un balón que vale un poquito más la pena por el tema de la durabilidad. Yo se lo recomiendo muchísimo, el Flyball de Nike. Cualquier versión que consigas, ya sean los de temporada actual o de temporadas pasadas, son buenas opciones de compra. Vámonos ahora con unos guantecitos de portero, si les parece, y vamos a arrancar con unos baratones. Estos son, nivel profesional, son los Aries Nemesis Pro de RINAT. Es un guante que no llega a ser tan caro, obviamente no es el guante más caro del momento, pero es un guante que sí te puede dar un rendimiento excelente. La palma es esta, fórmula AXG de RINAT. Es una palma contact, pero tiene un grip brutal. Por ahí les he compartido algunos clips donde se ve el grip que alcanza esta palma. Es un guante que toda la parte del dorso, como ves, tiene látex. Esto actualmente es poco común. Hoy estamos acostumbrados a ver modelos más livianos, más ligeros. Este te da una sensación de más armado, de más seguridad. Es un guante muy cómodo, el pulgar envuelto, el corte cíbrido, palma extendida. Y tiene la correa esta, que tiene doble broche, que también es muy interesante. Este guante no te va a costar tan caro, no es el guante más caro que puedas comprar, pero yo te aseguro que va a ser uno de los mejores guantes que tú hayas usado. Por cuestión de ergonomía, comodidad, confort, seguridad y sobre todo el buen grip. Un plus que tienen este tipo de palmas contact es que son un poquito más resistentes. Son palmas que si las usas en sintético e incluso en campos semienpastados, te dan buena durabilidad. No la mejor, obviamente son palmas profesionales, son palmas delicadas, pero en comparación de otros modelos, sí que puede tener una vida útil un poquito más larga. Para mí, este hoy por hoy sería de las mejores opciones de compra que hay, porque es un guante que no va a ser el más caro, no vas a pagar tanto dinero, pero en cuestión de sensaciones de desempeño, vas a quedar fascinado. Vamos a ponernos un poquito más finos, vamos a sacar zapatitos y vean nada más la joyita que viene por acá. La Copa Pure 2. Tremendo zapato. Si a ti te gustan los zapatos de cuero, tú eres de los finos, de los que les gusta el buen toque, este es el mejor que te podrías comprar actualmente. Me refiero a zapatos comerciales. Estoy dejando fuera ediciones limitadas, ediciones especiales o zapatos de marcas muy, muy premio. Un zapato que lo puedes encontrar en cualquier tienda de deportes a precios medianamente buenos. La Copa Pure no es el zapato que más se venda de Adidas, tampoco es el más caro, no es el que todo mundo esté vuelto loco por conseguir, no son unas Predator, obviamente. No es un zapato de ese nivel, sobre todo ese nivel de fanatismo o ese nivel de audiencia o ese nivel, digamos, de hype. Estas botas las usan jugadores un poco menos trascendentes o un poco más, digamos, de perfil bajito. El típico mediocampista, el típico contención, no las utiliza propiamente la figura o el emblema del equipo. Por ello, que no tienen tanta presencia o no tienen tanta relevancia. Pero en cuestión de calidad, esto es una barbaridad. El óper de estas botas es corte vacuno. Esto no es cuero de canguro, muchos pensarán que es canguro, pero no, es cuero de vaca con un tratamiento brutal. Ve el nivel de calidad que tienes por acá. El empeine es abierto, la suela la heredan de las Némesis. Eso también es verdad, no es una suela tan novedosa, pero el diseño y la construcción es brutal. Una de las cosas que más me gusta a mí de estos zapatos es el acabado que tienen del perfil. Este zapato cumple con esas características como si fueran a petición de un futbolista profesional. Normalmente, cuando salen a la venta este tipo de productos, le meten otros detalles, como más marquetineros. El empeine textil, una tobillera alta, que un piquito por acá, cosillas así para que se venda un poco más. Esta es una versión simplificada. Este es el zapato que te pediría un profesional, que te diría, oye, a mí quítale eso, quítale eso de allá, empeine abierto y me los das así. De lejos sí parece a lo que compras en las tiendas, pero ya el futbolista los usa diferentes. Este no. Este te lo venden tal cual lo usa el profesional. Y por eso me parece que vale bastante la pena. Es un zapato brutal. Perfil bajito, upper de cuero, empeine abierto. Es un lujo. Es una joyita. De verdad son buenos. No son baratos. Es un zapato de nivel profesional. Es una versión actual, así que van a costarte un poquito caros. Pero es una compra que te va a dejar satisfecho. Es buenísima la Copa Pure 2. Vamos sacando otros zapatitos que son unos que a mí, la verdad, me encantan, me fascinan. Pero pasan muy desapercibidos. Si estos zapatos los utilizara Vinicius o si Skecher se lo hubiera adelantado Adidas y se los pone a la mini Yamal, este zapato sería la sensación en todo el mundo. Como prácticamente no los utiliza nadie a nivel profesional, pasan un poco desapercibidos. Pero esto es una auténtica maravilla. Lo que más me gusta de estos zapatos es el upper, esa puntera, muy parecida al mítico Teijin de Nike. El empeine es textil, muy agradable, muy rico y la suela es una barbaridad. Tacos con forma de flecha, tremendo soporte. Es un zapato muy ligero, un zapato muy, muy agradable. El único tema con estos es que, repito, no tienen tanta presencia, no tienen tanta publicidad. Pero este es mejor que las Mercurial, pero ampliamente mejor que las Mercurial actuales. Es un zapato que le compite de tú a tú a las Furon 7, le compite a las Puma Ultra, le compite a las Adidas X. Al que le pongas enfrente es un zapato que realmente no queda a deber. Principal virtud, repito, el tema del upper. Este material que usó Skechers es brutal. El empeine también es muy agradable. El perfil bajito, la suela, el nivel de soporte, lo tiene todo. Puede ser perfectamente la mejor bota de velocidad del momento. Y no estoy exagerando. Conseguirlos no es tan sencillo. Es una marca que tiene distribución a nivel mundial, pero su línea de fútbol no es tan fácil conseguirla. En México, no sé si los estén vendiendo en las tiendas Skechers, pero en tiendas del extranjero los podrías conseguir sin ningún tipo de problema. Tremendos zapatos, de verdad. Si quieres probar algo diferente, salirte de las marcas comunes, estos Skechers son una brutalidad. Son los Skechers Razor. Por si alguien no los conoce, aquí en el canal tenemos la review. Y pronto vamos a tener también su prueba en campo. Seguimos con unos guantecitos, ahora sí, finos. Ahora sí, cariñosos. Unos guantes con muchísimo hype. Son los guantes del portero del Cruz Azul. Nada más imagínate el hype que traen estos guantes. Obviamente estos salen a la par de lo que es el calzado de Fútbol 11. Básicamente es la misma línea, la misma colección. Se los vas a ver a los porteros que patrocina esta marca, como Ter Stegen y varios más. Esta es la versión en corte negativo. Existe la versión en corte híbrido, que también la puedes distinguir porque los dedos tienen las puntas en color blanco. La palma que venden normalmente de manera masiva es la URG 2.0. También se puede conseguir la URG 1.0, que es la palma que le da adidas a los profesionales. Yo te recomiendo más esta. Para uso a nivel amateur te puede dar un poquito más de durabilidad. Este puede ser el mejor guante del momento. Así de claro, yo creo que no hay más que decir. Aquí estás comprando diseño, estás comprando estética y obviamente un producto que tiene mucho impacto. Estos agarran mojados, seco, como tú los utilices. Es un guante tremendo. La recomendación de siempre se utilizan con la palma un poquito humedecida. La gomita esta es muy suavecita. El ajuste es brutal. Un auténtico guantazo. En México, si los quieres conseguir, los vende uno Keeper. Y ahí puedes conseguir los mejores guantes de las mejores marcas. Yo te recomiendo que si eres portero, compres tus guantes ahí en Uno Keeper. Así que ahí sin bronca, un guantazo caro, pero muy bueno. Vamos con otros zapatitos, ahora sí humildes. Para que no digan que pura cosa cara, pura cosa para fifí. Vamos con unos buenos, bonitos y baratos. Los Legend 10 Academy. Vaya joyita tengo aquí en las manos. Empeina abierto, upper sintético. Suela igualita a la de nivel profesional. Cuando menos en el molde. Ya luego cambian los materiales y el soporte. Pero la atracción va a ser la misma. Joyita. Un lujito. Esta Legend 10 Academy. Yo creo que esta versión sí mejoró. En comparación de lo que venían siendo las anteriores Academy. Obviamente le nerfearon el upper. Esto ya no es cuero. Anteriormente eran de corte vacuno. Pero no está nada mal el cuero. Tiene una suavidad. Que esto te lo podrían vender como bota profesional. Y tú lo pagarías. Esto hace 10 años. Era el material que le ponían a los zapatos profesionales. Así de seguro estoy. Hoy pues ya es un material que está degradado a las versiones Academy. Pero esto es una maravilla. Si las puedes conseguir en rebaja mejor. 1200, 1300, hasta 1500. Yo creo que es un buen precio. A precio normal ya están cercanas a los 2000 pesos. Ya duele. Pero vale la pena. Si las quieres para el llanero. Si las quieres para el semi empastado. Para el fútbol 7. O las quieres para campo sintético. Rinden. Jalan bien. Sobre todo porque es durable el material. El empeine es abierto. Es un zapato de garantías. Yo para campos de tierra. No estaría tan seguro. Por el tema de que luego se parten. Luego se quiebran. Yo la recomiendo más para semi empastado. Ahí yo creo que te pueden rendir bien. Lo mismo en sintético. Sobre todo campos buenos. No campos tan viejos. Ya si las metes a terrenos muy muy duros. Campos muy viejitos de sintético. O a campos de tierra. Si que se podría quebrar el taco. Pero ya es cuestión de que tú valores. Si te sirven para el tipo de campo donde tú juegas. En lo que se refiere al ajuste. La sensación de golpeo. La ergonomía. Ahí si te estás llevando una joyita. Este por momentos te vas a olvidar que traes unos academy. Y vas a sentir que traes otra cosa en los pies. Muy buenos. La verdad de los mejores. Gama baja del momento. Vamos ahora con otro baloncito. Y este me van a perdonar muchos. Pero para mí es el mejor balón del mundo actualmente. Así de seguro te lo digo. Y mira yo he jugado con los mejores. Con el Al Rila. Con el de la Champions. Con el de la Premier League. El que me digas. Yo lo he pateado. De los mejores. De los top top a nivel mundial. El que tú me menciones. Yo lo he pateado. Y así de seguro estoy. Que este hoy en día. Es mejor que todos esos. ¿Por qué para mí es el mejor balón del mundo? Porque este balón. Para personas de nivel amateur. Es una maravilla. Es un balón. Que no te va a exigir tanta fuerza. Tanta técnica. Como si te exige el de la Champions. El de la Premier League. O el de la Liga Española. Y me refiero a balones inflados a presión correcta. Si tú los inflas bajitos. Pateas el que sea. Pero inflados a presión correcta. A un bar. Patea un balón de esos. Y luego me platicas. Este a diferencia de los otros. Tiene un desempeño similar. Curvea bien. Agarra buenos efectos. Vuela bien. No bota tanto. Es un balón muy agradable. No tiene un acolchado excesivo. Pero a diferencia de los otros. Una persona de a pie. Una persona que no es profesional. Un futbolista amateur. Sin problema lo puede mover. Y eso me parece una gran virtud. Yo creo que Boyd creó un balón perfecto. Para nivel profesional. Pero que también sea perfecto. Para nivel amateur. A diferencia de los otros. Que repito. A nivel profesional son buenísimos. Pero luego se lo das a alguien de nivel amateur. Y le va a costar mucho trabajo. Este no. Este cualquier persona. Que lo tenga en sus manos. Que lo patee. Va a decir. Oye. Que balón tan bueno. Ese que tienes ahí. Garantía. Realmente es un balón. Que no es tan caro. Este a precio normal. Creo que cuesta $1,700. La mitad de lo que cuesta un Nike. Un Adidas o un Puma. Y en rebaja. Lo agarras en $1,000. $1,200. Y vale muchísimo la pena. Es el Boyd Tempes. El que se usa en la primera división de México. Yo compraría varios. Si fuera ustedes. Yo le tiro a tener 4 o 5. Ahí de reserva. Para usarlos. A lo largo de varios años. Porque realmente es un balón. Que vale bastante la pena. Es una joyita la que hizo Boyd. Un balón muy equilibrado. Un balón perfecto. Para nivel profesional. Pero también para uso a nivel amateur. Comprenlo. Úsenlo. Y ya luego vienen a este video. Y me dicen. Oye Beto. Tenías razón. O me dicen. Oye Beto. Ese balón es una porquería. Pero úsenlo. Pruébenlo. Y ya luego me dicen su opinión. Y vamos a cerrar este video. Muy finos. La neta. Muy muy mamones. Son las de moda. Son las de Bellingham. La bota que todo mundo quiere. Las Predator. Con lengüeta. ¿Qué les puedo decir de ese zapato? Vean nada más como las tengo. Tú dime si no me han gustado. Es el zapato que yo vengo acá. Digo. O con cuáles voy a jugar hoy. Con estas. Con las de Bellingham. Tremenda joyita. Es un zapato. ¿Cómo te recuerda este? Aquellas Predator del 2002. 2004. 2006. O sea. La sensación de cómo te envuelve el pie. Y cómo ajusta. Cuando le volteabas la lengüeta. Cuando le jalabas de acá. Es igualito a las de aquellas épocas. Con la enorme diferencia de que no son de cuero. A muchos eso les parecerá un pecado. Una Predator que no es de cuero. Y con lengüeta reversible. Pero créeme. Cuando las utilizas te olvidas. Dices. Oye. Es cierto que no son de cuero. Pero mira. Me da. Me da exactamente lo mismo. Tiene sus ventajas. Esta no ocupa mantenimiento. No ocupas ponerle bálsamo. Que si se mojaron. Hay que ponerlas a secar. Todo eso. Esta no. Esta es sintética. Te olvidas un poquito de todas esas cuestiones. Y también tiene pues ventajas. En ese sentido. Es cierto que no son como una de cuero. No van a moldar como una de cuero. Pero son un zapato. Más bien ya listo para usarse. Las de cuero. Pero a veces si las tenías que usar tres o cuatro veces. Para que amoldaran bien a la forma de tu pie. Esta no. Esta ya viene lista. La horma está bien calibrada. No son amplias. No son demasiado anchas. El empeine es abierto. Esta es la versión que yo más recomiendo actualmente. Por encima de las laceless. Y por encima de las otras que no tienen la lengüeta reversible. ¿Por qué? Porque esta sí tiene ese saborcito retro. Tiene ese look. Es obviamente para fans de la lengüeta reversible. Para fans de Predator. Pero me parece tremenda. Lo que no me parece tan tremendo es el precio. Porque son carísimas. Esta en México creo que cuesta 10 mil pesos. O sea. Es un zapato un poco prohibitivo. Pero ponte ahí atento. En cuanto veas una buena rebaja. Que las puedas cazar al 50 al 60 por ciento. Kale. O en páginas del extranjero. Páginas donde las veas en 3, 500, 4 mil pesos. Tírate de cabeza. Vale la pena. Ya si te esperas un añito. Va a salir la siguiente versión. Que también es una barbaridad la que sigue. Esta se parece a las manía. Ahí te doy un spoiler. Las que sigue. Se van a parecer a las Pulse. Así que. Imagínate el calibre de bota que viene para el año próximo. Esta repito. Si te esperas un añito. 2, 500, 3 mil pesitos. Las vas a poder conseguir. Actualmente. 4 mil, 4 mil, 500. Pero es un zapato brutal. Es un zapato bárbaro. Tremenda. Puede ser la mejor bota del año. Seguramente. Un lujito. A mí me encanta. Me encanta esta Predator. Y esta versión en específico. Es la que yo les recomiendo que compren. Pues ahí lo tienen muchachos. Algunas recomendaciones. Productos que actualmente están jalando chido. Si les gustó este video. Dejen su like. Dejen comentarios. Y lo seguimos haciendo próximamente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!